Te regalo mi cintura Mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de esteñiz El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Porque eres tú amor Mis canas de reír El dios que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Aléjate nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi amor Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Porque eres tú amor Mis canas de reír El dios que no sabré decidir Porque nunca podré vivir Sin ti En el día de hoy Te lo que necesito Te regalo mi nariz Y en el día Y en el día Un saludo Y en el día Un saludo Y en el día Un saludo Y en el día Y en el día Pocahontas Gracias. Gracias.